Estaba una pastora, laran, laran, larito, estaba una pastora cuidando rebañito. Con leche de sus cabras, laran, laran, larito, con leche de sus cabras hacíase un quesito. El gato echó la uña, laran, laran, larito, el gato echó la uña y estropeó el quesito. La pastora enfadada, laran, laran, larito, la pastora enfadada, dio muerte a su gatito. Yo soy un hombre traumatizado. Voy a explicar cuál es mi trauma y por qué lo contraje. ¿Se han fijado alguna vez en la letra de las canciones infantiles? Coco Guagua de Enrique Llana o las de los payasos de la tele. Mami te traigo flores, en el auto de papá, todo eso. Bueno, pues esa es la causa de mi trauma. En general creo que la mayoría de las canciones infantiles son cuando menos sospechosas. En ellas sus autores vierten sus propios traumas de la niñez, perpetuándolos así en las generaciones venideras. Al pasar la barca, me dijo el barquero, las niñas bonitas no pagan dinero. ¿Qué demonios significa todo esto? Al volver la barca, me volvió a decir, las niñas bonitas no pagan aquí. Yo no soy bonita ni lo quiero ser. Las niñas bonitas se echan a perder. Como soy tan fea, yo lo pagaré. Allá va la barca de Santa Isabel. ¿Es esta la educación que nos daban nuestros padres? Por no hablar de la televisión. Barrio Sésamo, sin ir más lejos. Yo tengo la teoría de que Barrio Sésamo fue en realidad un reducto de guionistas subversivos y drogadictos que trataban de sembrar la anarquía en la sociedad a través de un surrealismo encubierto. Poco encubierto, en realidad. Hagamos, si no, un breve repaso a los amigos de los niños. Un puerco spinrosa con los ojos de cartón que anda sobre dos patas y que va todo el día en pelotas, pero para dormir se pone un pijama. Dos marcianos con antenas que se asoman por las noches en las ventanas de las casas y se pasan dos minutos haciendo blep, 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 y luego se van. Un pianista intentando tocar cien veces en la granja de mi tía y que siempre desafina. Un vampiro enloquecido que cuenta de uno en uno con una inexplicable satisfacción. Uno, ja, 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 dos, ja, 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 de puta madre, tres, de puta madre, tres. Un bicho raro comiendo galletas compulsivamente. Otro bicho aún más raro en pleno ataque de histeria intentando explicarnos la diferencia entre aquí y allí. Dos sospechosos amigos que duermen juntos en la misma habitación y que susurran por las noches. ¿Y qué me dicen de aquel que entraba en una tienda y decía, hola, buenas, quiero una, aguá, aguá, aguá? Esto era lo que los niños veían a la hora de la merienda. ¿No es para traumatizarse? Y cuando parecía que en aquel televisor iban a empezar a aparecer cosas de verdad, resulta que tenían dos rombos. Dos rombos que significaban que teníamos que irnos a dormir. Por las noches yo pegaba la oreja a la pared y escuchaba desde la cama los diálogos de Suelen y de JR. Y lo entendía todo. Había buenos y malos. Había ruidos de verdad. De gente, de casas, de calles de verdad. Y todo me parecía mucho más normal y tranquilizador que el panadero Chema y el kiosquero de un ping-pong. Que prejil y caponata. Que epi y blas. O el monstruo de las galletas. Yo creo que el problema es que cuando los adultos intentamos ponernos a la altura mental de los niños, resultamos unos completos gilipollas. O todavía algo peor. Esto es una grabación de los baños en la vida. Oye, Smiliki, ¿tú no habías compuesto una vez una canción muy bonita para un niño? Sí, este era un niño muy guapo, muy robusto, muy bien alimentado. Basta, basta ya. O sea, muy guapo, muy robusto y muy bien alimentado. Hombre, por Dios. Pero será, será crápula el tío. Un poco de disimulo, ¿no? Verán, yo no sé si es un complot, pero evidentemente formo parte de una generación de jóvenes traumatizados por culpa de la televisión y de las canciones infantiles. Y eso que en mi generación, en mi época, no existía el manga y casi no había videojuegos. Probablemente alguno de ustedes tenga hijos o alguno de sus amigos. Un día de estos dediquen media mañana a contemplar los productos culturales infantiles. Y piénsenlo de nuevo. Es esta la educación que quiero para mis hijos. Pero vénganlo. Tápenle los oídos. Y sobre todo, sobre todo no les dejen ver nada que lleve la etiqueta infantil. No. Nada de muñecas. Nada de dibujos animados. Nada de concursos infantiles. Solo cosas para mayores. O acabarán como yo. TraumaTIados. ¡Gracias! ¡Gracias!